Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo, así son ustedes los fariseos. Los fariseos purifican por fuera la copa y el plato y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces le encontramos a Jesús que no tuvo problemas en ir a cenar a la casa de un fariseo. Esto es lo primero y lo esencial que tenemos que subrayar. Porque para su tiempo, imagínense a Jesús que le tienen sobre todo como Mesías y estos que no. Es que con facilidad se dejaban tocar, ¿verdad? Por este mensaje que traía Jesús. No era fácil. Sin embargo, Jesús se va, quiere escuchar, quiere conocer un poco a este fariseo. Y Jesús, como sabemos también, que tuvo muchos encontronazos, ¿verdad? Con los fariseos. Porque eran muy leuleyos, la ley por la ley. Y entonces hasta se volvían ya muy, muy, muy pesados, ¿verdad? Con la gente. Por eso es que Jesús en un momento le dice luego a usted que le ata un fardo verdaderamente a la gente. ¿A ver? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que quiero es misericordia, dice el Señor. Y no simplemente holocaustos. Ofrecer cosas externas que al final de cuentas no te convierten y no te hacen cambiar. Y bueno, y aquí justamente un fariseo que le invita a Jesús. Quiere decir que quiere encontrar, quiere saber. Algo le llamó la atención de Jesús entonces. Y Jesús se va a la casa de este fariseo. Pero ahí cuando entra, se sienta a la mesa. Lo primero luego es, ya queremos, mañamos, controlamos, viene, 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 dice, ya me bateco, va. Llego a mi, va, lo voy a invitar y vamos a ver cómo se comporta. Pero Jesús entra, dice, y no se lavó las manos antes de comer. Bueno, aquí no es solamente, ¿verdad? El hecho de lavarse las manos, ¿verdad? Sino que después ya estamos entrando en el rito, ¿verdad? De la pureza, de la purificación, ¿verdad? Y antes, cuando había allí, podía llevarla a ya, a ya, a caru, a lo que sea, a ñamá, a pop, pepe, a moa, de aquí para allá. Y bueno, está bien eso. Pero aquí también estamos entendiendo el lavarse las manos en un sentido de la pureza, de un rito. ¿Lo hago o no lo hago? Jesús no le apoya, pero jonde, ma, jonde, ma, guapu, y yo, carujanguá, dice, ¿verdad? y entonces el fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer pero Jesús le dijo y aquí ya viene entonces la sentencia enseguida maoi homoína de Lucas Ape en su reflexión así son ustedes los fariseos Jesús enseguida entonces, yeshacuá verá como esta, va a ver a Jesús, de yunde va a ver que de ya pues la purificación, como se tiene que hacer el rito quiere decir que vos pasas sobre la ley así son ustedes los fariseos purifican por fuera la copa y el plato y por dentro están llenos de voracidad y perfidia imagínense lo que le dicen a él ha convidado hoy a la hogar yara veis venga veis en ese amigo imagínense Jesús que se enoja ahí o puede ser también que lo haya dicho de una manera muy afable y que a tú de ahí le añade yara pero parece que tuvo una expresión bastante más dura Jesús pero amigo así son ustedes los fariseos pero igual luego ya te cae duro ya verá así son ustedes los fariseos eso ya te duele, te golpea ya purifican por fuera la copa y el plato entonces está comparando nuestra vida queridos amigos y andeope dice ahí gatúa lleva purificamos por fuera o sea queremos mostrarnos por fuera decimos que todo va bien por fuera por fuera Yo hice lo en decir mi casa, oigo y la paz, y yo en decir, pa'iteos, rocia, pa'iteos, y caray, por fuera, por fuera, pero atención, después dice, y el plato por fuera, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia, el corazón, queridos amigos, esto sigue, es bastante duro, ¿verdad?, porque el Señor hoy una vez más nos está recordando, a ver, ¿qué tal pasó Mojina?, ¿cómo andamos por casa?, ¿cómo pastamos nosotros entonces?, ¿será que nosotros nos tenemos también por dentro lleno de voracidad y perfidia?, nos dice aquí, ¿cómo es que ustedes, simplemente que porque se purifican la mano, porque hacen esto, todo es eterno, todo es eterno, todo es rito, pero en el fondo, en el fondo, ustedes no tienen compasión, no tienen misericordia, no se preocupan verdaderamente de sus hermanos, y eso nos pasa a todos, eso nos pasa a todos, ya pongan la mea culpa, no solamente hablar también contra los políticos, lo que sea, pero también eso a nosotros podemos decir que muchas veces también criticamos y decimos a uno, a otro movimiento, a este o aquel partido, lo que sea, o aquel que está en una función, ¿verdad?, ando ya poina, pero ñandea ve ahí con una actitud más sencilla, yo sé que hay mucha gente solidaria, conozco también, gracias a Dios, un día a la famosa Ana Winge y el Evangelio, el resto, un pequeño puñado, por lo menos, que va a entender el Evangelio, y que procura vivir desde adentro, pero es estaño, en el sentido de que nos quedamos con las cosas externas, nos quedamos entonces, como dice aquí el Evangelio, ustedes purifican por fuera la copa y el plato, ustedes hablan bien, ustedes dicen bien, ustedes proclaman bien lo que hay que hacer, Peñeba y Teo, vea, pero en el fondo, en el fondo, por dentro, en ustedes mismos hay voracidad y perfidia, y Jesús ahí le da la sentencia final, porque le dice, insensatos, insensatos, y nos llama a la reflexión, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro, qué bueno, qué reflexión más profunda que está haciendo aquí Jesús, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro, es decir, vos no sos así completito, entonces tenés que mirar quién sos vos, desde afuera está muy lindo, porque ese es para la exportación, pero mira un poquitito lo que hay por dentro, porque eso es lo que vale, Lucas tiene, y los Evangelios luego de por sí, tienen muchas lindas expresiones, ¿se acuerdan cuando nos llama y nos dice también, hay de ustedes, fariseos, hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados, pero por dentro hay hueso, podredumbre, ¿se dan cuenta? Es la misma cosa, nos está hablando de la misma manera el Señor, para mirarnos por dentro, para entender cómo nosotros nos movemos, como nosotros, entonces estamos a favor de nuestro pueblo, estamos a favor de nuestra gente, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro, den más bien como limosna lo que tienen, y todo será puro, entonces tengan verdaderamente esa compasión, pero al final la limosna, limosna quiere decir, den lo que ustedes son, den lo que ustedes tienen por dentro, no simplemente las cosas externas, que así sea. Que así sea.